Ahora lo que vamos a hacer es que en vez de decir print hola mundo, siguiente programa, queremos que me pregunte mi nombre y entonces me salude por mi nombre. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, pues cogemos siguiente programa y, bueno, sería tan fácil como decir lo que queremos que haga al final es print hola Ramón. Haciendo esto es evidente que lo voy a conseguir, pero claro, si ya no me llamo Ramón, sino que entra mi pareja y pone su nombre, aparte que no me está pidiendo el nombre, pero bueno, esto es lo que queremos que haga. Entonces, ¿cuál es la instrucción para que Python nos pida una entrada, en este caso, por teclado? La que viene por defecto es esta, input, veis que me la volví a poner popular, con un mensajito. Veréis que después de la interrogación he dejado un espacio, si no queréis, no lo dejéis y luego veremos por qué. Si yo dejo esto y lo ejecuto, vais a ver que me está pidiendo, veis, ha salido aquí abajo y veis el cursor está pidiéndome que escriba. Entonces, si yo le digo Ramón, ha aceptado. Bien, ya hemos conseguido que nos olvida. Con el anterior hemos conseguido que nos lo imprimiera el mensaje y con este lo que queremos es que nos pregunte, que ya no nos lo pregunta, ¿vale?